Hola, bienvenidos a un nuevo Carpool de ciencia en la vida cotidiana. No olvides de que esta actividad de Carpool es el instrumento de la campaña que escuchemos para decidir. La intención es conocer a los candidatos a la alcaldía de Quito, conocer sus propuestas y de esta manera poder tomar de mejor forma la decisión por quién votar en febrero del 2023. Mi invitado del día de hoy es Andrés Paez, así que estoy de camino a retirarlo y pues tenemos una hora de tiempo justita, así que hay que ser muy puntuales de la llegada pues para poder realizar este Carpool. Gracias a todas y a todos por seguirnos en el canal. Hasta luego. No, y primero pues quería agradecerte nuevamente pues por aceptar esta invitación para conversar aquí en mi canal de divulgación científica que es ciencia en la vida cotidiana. Gracias a ti por invitarme. ¿Eres quiteño? No, yo soy nacido en Ibarra. Ah, no me digas. Sí, yo nací en Ibarra, vine a los 5 años de edad, acá a Quito. Quiteño por adopción. Sí, claro, quiteño por adopción porque hice aquí ya el Jardín de Infantes, asistí al Jardín de Infantes Mercedes Novoa, anexo al Colegio Manuela Cañizares, cuyo edificio todavía existe en la 6 de diciembre y pinto. A la vuelta vivía el hermano de mi abuelita materna, el doctor Ricardo Cornejo Rosales, que fue ministro de Estado, legislador, un hombre muy importante. Y luego entré al Colegio Cardenal Spelman a hacer la escuela. Y la secundaria también hice en el Spelman, en el antiguo Spelman, en la calle Isabela Católica y Madrid. Lo que es ahora la UPS. Lo que es ahora la Politécnica Salesiana, claro. Entonces ahí era el Spelman. Y ahí me gradué. Me gradué, hasta ahora recuerdo, con 12 de julio de 1984. ¡84, mira! Ya han pasado algunos añitos. Ya han pasado algunos añitos. Y por coincidencia, el 13 de julio del año 91, me gradué de abogado en la Universidad Católica. Porque luego de terminar el colegio, tuve la oportunidad de ir a un intercambio en los Estados Unidos. ¡Oh, mira! Apoyado por el Club Rotary, Rotary. Y pasé un año en los Estados Unidos, en Pensilvania, en una ciudad muy pequeñita de 4.000 habitantes, que se llama Sealing Grove, y que ha crecido ahora, son 6.000 habitantes. ¡Oh, mira! Y en esa ciudad, bueno, lo más importante es que aprendí el inglés. Fundamental ahora para poder comunicarse internacionalmente. Eso ha sido para mí una herramienta crucial para mi vida. Aprendí el inglés y volví al Ecuador un año después, algo más de un año después, y me presenté a los exámenes de la Universidad Católica para el ingreso a Derecho. Así que estudié los cinco años y pico de Derecho, luego hice mi tesis de grado, que la dirigió, por cierto, el doctor Julio César Trujillo. ¡Ah, mira! Mi maestro. De quien yo fui su asistente de cátedra durante varios años en la materia de Derecho Laboral. Esa es la que más te gustó. A eso me dediqué. A eso me he dedicado toda mi profesión como abogado. Y luego ingresé como profesor a la Universidad Católica, a la Facultad de Derecho. ¡Ah, no me digas! Era muy joven y estaba prácticamente recién graduado. Y ingresé como profesor. ¿No te confundían con estudiante? No porque ya sabían que venía yo de la dirigencia estudiantil y todo, porque yo hice mucha política en Derecho, ¿no? En la universidad. Llegué a ser presidente de la Asociación Escuela de Derecho, que es la asociación que aglutina a los estudiantes. Y luego fui presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho del Ecuador, ANEDE. Que creo que todavía existe. Todavía está en función. Creo que todavía existe. Algún rato me mandaron alguna comunicación al respecto. ¿Cómo recuerdas el Quito de esos años, Andrés? De tus años de colegio, de tus años de universidad. Era un Quito mucho más relajado. Bueno, no habían 517 mil vehículos como hay ahora. Correcto. Entonces eso era una diferencia. Pero era una ciudad también con muchos árboles. Fíjate aquí en esta avenida, en la 6 de diciembre, todo el parter central era lleno de árboles. Lleno de árboles. Antes de que pongan el carril exclusivo de la covía. Era lleno de árboles. Y en general la ciudad, por donde ibas, había muchos árboles sembrados en las veredas. Y creo que esa es una buena idea. De volver a la ciudad jardín, que le llamaban a Quito. Y era una ciudad segura. Bueno, habían sus problemitas, ¿no? Siempre hay alguien que se roba por ahí una billetera, que hace alguna incorrección, siempre. Pero no era como ahora. Imagínate que nosotros, en ese tiempo, no había teléfonos celulares. Era la palabra nada más. La palabra. Entonces nos encontramos. O la fiesta es en la casa de fulano de tal a tal hora. Entonces, como vivíamos algunos relativamente cerca, otros no tan cerca, nos poníamos de acuerdo y nos decíamos, nos encontramos en la intersección de tal calle con tal avenida. Y todos íbamos caminando. Imagínate que yo iba llevando los discos de acetato, ¿No me digas? Bajo el brazo. ¿Ya? Porque eran los discos que poníamos para bailar. Pues la música. ¿Qué música te gustaba bailar? Bueno, siempre me gustó la música tropical y me sigue gustando. Pero amo profundas la cumbia, la salsa. Pero me gusta mucho la música nacional. Amo la música nacional. Tengo un profundo amor por la música nacional. Y de hecho, la escucho con mucha frecuencia. Y ahora hay una serie de intérpretes fabulosos de música nacional. Especialmente aquellos que no distorsionan, ¿No? Que eso es lo más importante. Que no distorsionen el sentido de la música. Así que en ese entonces íbamos a las fiestas. A la medianoche volvíamos y regresábamos caminando a las casas. Ah, mira. Ahora esa es una cosa. Pero cuando me decías que regresaban de noche a la casa, ¿Qué hora era? Doce de la noche, doce y media. Ahí no había permiso más allá de la una de la mañana. Yo creo que era ya muchísimo llegar. Y sabes que éramos muy puntuales, ¿No? Antes de la una de la mañana ya todos estábamos llegando. Sí, daba un pequeño retraso a veces. Pero era una vida, digamos, más relajada, más tranquila. La delincuencia no era lo que es hoy día. Está tremendo. Movilizarse era más fácil. ¿Te movías a pie en bicicleta? En bicicleta, claro. Bueno, éramos haces de la bicicleta. Pues aquí en el barrio, porque yo vivía por aquí cerquita, en la loya Alfaro. Ah, mira. Cuando no había todas las torres de edificio. Cuando no había, no, pues todo esto era casas residenciales. Claro. Todo, absolutamente todo eran casas pequeñas, de una, dos plantas, a lo mucho, tres plantas. Lo recuerdo porque mi abuela vivió aquí, mi abuela paterna, aquí en la Checoslovaquia, en 6 de 17. Claro, muy cerca de aquí, en la Checoslovaquia. Claro. Es intersección con la Suiza. Y nos movíamos a pie muchísimo. Yo me acuerdo que con un amigo salíamos a trotar desde las 6, por aquí, por las 6 de diciembre, salíamos hasta Elegido. Y volvíamos. Y a veces íbamos hasta el centro histórico. Y volvíamos trotando. Eran otros tiempos. Otros tiempos. Realmente la ciudad era más relajada, pero lo importante es que Quito no ha perdido su encanto, a pesar de las situaciones difíciles que ha vivido este último tiempo. Y es una ciudad encantadora, con un casco colonial impresionante, increíble, que tiene una riqueza histórica para el país y para la humanidad. Somos patrimonio cultural de la humanidad desde 1978. Así que esa es una cosa que en mí tiene mucho significado. Yo he hecho toda mi vida en Quito, luego de estudiar Derecho, y ya era profesor de la Universidad en la Católica. Y claro, dije, bueno, ahora quiero estudiar una cosa que siempre me ha inquietado y me ha gustado, que es la ciencia política. Ah, mira. Es ahí donde empieza el cambio desde la parte profesional hacia la parte pública. Bueno, yo siempre he vivido de mi profesión de abogado, gracias a Dios. Y solamente tengo palabras de gratitud con Dios, porque Él me abrió tantas puertas y me cerró otras que a veces yo no entendía. Sabiamente, ¿no? No sabemos de esos designios, ¿cómo nos llegan? Lo único que te puedo decir es que yo siempre he estado en el lugar más seguro que una persona puede estar. ¿Tú sabes cuál es ese lugar? ¿La familia? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Entonces, después me enrolé en Sociología, con especialidad en Ciencia Política, y años después me gradué de Sociólogo. Ah, dos profesiones. Con mención en Ciencia Política. Sí, tengo, gracias a Dios, las dos profesiones. Y también he trabajado como Sociólogo, que es una carrera fascinante realmente, y que se complementa con mi actividad política. Pero yo he hecho política desde muchacho. ¿Sí? Claro, Andrés Páez en el mundo político no es una cara nueva. No, no es algo parecido. Mira, yo a los 15 años iba a las concentraciones de la izquierda democrática, y conmigo iba un amigo, compañero mío del colegio, que le tengo una enorme estimación, que se llama Ernesto Ternosa. Y con él, y con él nos íbamos en bus a las concentraciones, y le veíamos al doctor Rodrigo Borja dar sus discursos emocionales. Muy, muy lindo. Y luego, cuando cumplí 18 años de edad, me afilié a la izquierda democrática. Llegué a ser presidente nacional de ese partido en el año 2007. Ese partido tuvo vigencia hasta el año 2011, que cerraron el registro electoral, para que los partidos se vuelvan a inscribir. Nunca me afilié a otro partido. Sí, me fui a la izquierda democrática. Yo he estado en la política durante muchos años, y realmente me siento orgulloso de eso, porque yo creo que el tiempo de permanencia en la política también te da una sabiduría. Por ahí hay una frase que dice, más sabe el diablo, por viejo, que por diablo. O sea, la experiencia te va dando una sabiduría. Y creo que la experiencia en este momento es muy importante para poder conducir los destinos de la ciudad. Después de todo este tiempo en la política 3, ¿cómo la describirías ahora en el 2022? Mira, la política te da las más grandes satisfacciones. Pero también te da los peores momentos. Sobre todo cuando tú descubres que la política te permite ver lo peor de las personas. La vileza, la traición, la deslealtad, la mentira. Pero también te permite conocer lo mejor de las personas. El compromiso, la voluntad de lucha. Es una actividad que te conduce del uno al otro polo. Y puede ser que en cuestión de horas estés así. Pero yo creo que tengo una inclinación natural a la política porque siempre me ha encantado el servicio a la sociedad. Y yo, desde las posiciones en las que he estado, que he sido consejero provincial, viceprefecto, fui elegido cuatro veces legislador por la chincha, candidato a la vicepresidencia de la república. En todas, siempre he acreditado mi cabal cumplimiento de mis funciones. He cometido errores como todas las personas porque no soy perfecto. He tenido buenos momentos, he tenido malos momentos, he tenido momentos de un gran brillo y de auge. Y he tenido momentos difíciles y de decadencia, como sucede a todas las personas en todas las actividades del mundo. La vida es así, ¿no? La vida es así. Se mueve, así es. Pero lo importante es que la decisión que he tomado es no quedarme en la zona de confort. Detrás del teclado, cuestionando todo lo que pasa y quejándome de lo que pasa. Sino que he decidido meterme en esta lucha para dar mi concurso, poner al servicio de la ciudad mi experiencia, mi conocimiento, el conocimiento que yo tengo en el terreno, o sea, en la calle, de lo que significa el drama de la ciudad de Quito y la política de la capital, de la provincia y del país. O sea, si tienes claro lo complejo que es la parte pública, lo complejo que es Quito y todas sus dimensiones. O sea, lo grave es que llegues a una función y no sepas lo que está pasando y que además no sepas la lógica y la dinámica con la que se mueven las cosas en la política. Entonces creo que eso es muy importante porque te permite tener un conocimiento cabal de la real situación de la ciudad, del país. Entonces yo decidí salir de mi zona de confort y dije, bueno, lo vamos a hacer. Voy a ser candidato a alcalde y voy a aceptar la propuesta que me han hecho innumerables grupos. Y vamos a ir por esto porque además, mira, ahora en los incidentes de estos de junio del año 2022 que acabamos de pasar, fue muy doloroso ver cómo no habían autoridades. O sea, la ciudad es guardecida, no había alcalde, no había concejales. La prefecta, en lugar de ayudar a la gente, estaba aplaudiendo a los que vinieron a destruir una vez más la ciudad. Que no es la forma de protestar definitivamente. O sea, mira, yo defiendo el derecho a la protesta. Yo encabecé las protestas del 2015 contra la ley de herencia y plusvalía, que en el fondo era una ley destinada a eliminar la propiedad privada. Y había que defender eso. Y lo hicimos en las calles y triunfamos porque el dictador dio marcha atrás. Y yo defiendo el derecho a la protesta. Pero mira, protestamos durante semanas enteras en Quito. Nunca se dañó ni un basurero, nunca se pintó una pared. Así es. Nunca se rompió un vidrio, nunca se golpeó a nadie. Al contrario, a nosotros nos golpearon, nos maltrataron, nos dieron palo. Pero yo defiendo el derecho a la protesta, pero creo que tiene que ser encausado de una forma civilizada. Por supuesto. Porque si no, se convierte en vandalismo. Y eso es lo que deteriora el carácter de la protesta. Aquí tengo una pregunta, Andrés. Bueno, ya te me adelantaste a una de las preguntas que tenía en la cabeza. ¿Por qué Andrés Páez es una de las grandes opciones para la alcaldía de Quito? Piensa ahora en la parte ambiental. ¿Cuánto crees tú que nos interesa a los quiteños vivir en una ciudad sostenible? O sea, ¿cuánto será que nos interesa a los quiteños esto de saber de que no tenemos un sistema de tratamiento de aguas urbanas? Que los cubetos de los disidiados del INGA están repletos y que ya están desbordándose. Desbordándose y que lo están echando. Bueno, ya no es río, el machangar. Eso ya es un tubo. Hay que recuperar el machangar. Hay que recuperar. ¿Cuánto crees que nos interesa y de dónde están tus propuestas dentro de esta parte ambiental? Hay varias, ¿no? La primera, que me parece sustancial y en la que no hay fórmula de negociación, es que no se tocará el Chocó Andino. Yo no permitiré ni un clavo en el Chocó Andino. Nada. Minería, nada. Nada. Yo sé que esto no les gusta a algunas personas. Está bien, yo comprendo. Pero no se tocará el Chocó Andino. Ese es un patrimonio natural que esté en Quito, que esté en Pichincha, que esté en el país y que es de, no solo de nosotros, que es de la humanidad. No se tocará eso. Segundo, creo que tenemos que apostarle mucho a lo que significa una transición hacia los vehículos eléctricos. Tarde o temprano tendremos que ir, probablemente día a poco, pero tendremos que avanzar en esa dirección. ¿No? Tenemos que apostar mucho a las actividades de reciclaje, que son cruciales para el sostenimiento del ambiente. Mira que estamos vinculados con un grupo de personas que hace reciclaje de botellas plásticas y en general de envases plásticos. Y que las convierten en bicicletas. Ah, no me digas. Sí. Oh, qué interesante. De hecho ya tengo una foto subida en esa bicicleta. Hay una bicicleta hecha con una tonelada de plástico reciclado. Entonces, ¿cuál es la idea? Involucrar a los colegios, a las escuelas, a los barrios. ¿A qué? Bueno, tengamos esto, una bolqueta que es aproximadamente una tonelada de plástico. Entregamos esa tonelada de plástico y le dan al barrio, a la escuela, al colegio o a la persona interesada en hacer eso, le dan una bicicleta. Imagínate lo importante que es eso, que es una pequeña acción, pero que tiene un gran impacto en la sociedad. Me parece espectacular la idea de involucrar a la población a que sean parte de la cadena de reciclaje. Tú sabes que el reciclaje no es lineal, sino todo es circular. Claro, y además en Loja hay una experiencia que nosotros debemos imitar, que es la costumbre de ir clasificando los desechos que se producen en los hogares y en las oficinas. Muy importante. Entonces, creo que eso posibilita que haya un mejor tratamiento de esos desechos. Y que apostemos también a esas tecnologías en donde los desechos orgánicos son convertidos en abono. Imagínate la cantidad de desechos orgánicos que perdemos cuando eso, con un buen tratamiento, que además no es cosa del otro mundo, ¿no? O sea, puedes hacerlo en la terraza de tu casa, puedes hacerlo en el balcón de tu casa. Y además tienes grandes apoyos en las universidades que estamos en Quito. Hay muchos cerebros en las universidades que pueden aportar a esto. Y no es tecnología de la NASA, sino el 70% de la basura, más creo que el 80% es orgánicos. Si logramos separarlo del plástico, del orgánico... El cartón, del plástico. Y sería fabuloso porque ya no tenemos tanto sacrificio en los botaderos de Quito. Imagínate lo importante que sería eso. Y creo que tendríamos un resultado excelente. Y comprometes a la gente, a la comunidad, en esta tarea de hacer reciclaje, que es muy importante. Le hace sentir parte de que está mejorando su entorno, su ambiente, su vida. Exactamente. Bueno, hay un tercer tema que es importante, que es, en las escuelas y colegios municipales, convertirlas en un modelo de reciclaje. Interesante. Nosotros tenemos 23 mil chicos en los 20 establecimientos municipales. Hay que convertir eso en un modelo de reciclaje, porque además, como tenemos un solo sistema de educación aprobado, podemos cambiar también el contenido curricular y darle nuevos componentes a ese contenido en nuestras escuelas y colegios. Entonces, yo, que pienso en grande, porque uno de los problemas que tenemos, que a veces se piensan las cosas de una forma diminuta, pero yo me gusta pensar en grande, creo que podemos introducir temáticas de estudio, como la educación vial, que es tan necesaria, lo estamos comprobando. Inteligencia emocional. Salud mental. Después de los años de pandemia, imagínate qué importante es. Programación. Ya no solamente aprender a usar una computadora, sino a programar, que también es de enorme importancia. Big data. Es decir, las cosas del mundo contemporáneo, pero fundamentalmente, reinstituir el estudio de la cívica y de la historia de manera obligatoria, desde kindergarten hasta el sexto año de bachillerato. Es decir, desde el primer nivel de educación hasta el último, volcar nuestros esfuerzos a que la gente estudie cívica, que fue eliminada en el año 2008, recordarás, y que estudie historia. Lo más importante para una nación es conocer su historia, porque así no se repiten los errores del pasado. Perdón que te corte, ¿cuánta competencia tiene el municipio para lograr cambiar la currícula de lo que estudian los niños y los bachilleros? O sea, tienes componentes básicos de los cuales no te puedes salir. Claro. Pero tú le puedes introducir a través del subsistema ciertos otros componentes. Ah, si tienes, si tienes por dónde ingresar. Si tienes por dónde ingresar. Entonces, eso va a hacer que nuestras escuelas y colegios se conviertan en un modelo de educación, como tiene que ser. Pero hay que ampliar también el número de cupos. Porque fíjate, son 23 mil cupos para una población de 3 millones 200 mil habitantes. Entonces, hay que ampliar el número de cupos para los estudiantes. ¿Adivina cuántas becas otorga el municipio anualmente para sus establecimientos? Bueno, primero mentira de que el municipio entrega becas, no lo sabía. Sí, hay becas. ¿Y de ahí en número será que mil becas? Son apenas 300. Hay que incrementar el número de becas para que realmente hayan personas que puedan involucrarse en esta temática tan innovadora, vanguardista, que es la educación. ¿Qué es lo que tiene más el municipio? ¿Escuelas o colegios? Prácticamente están a la par. Prácticamente están a la par. Pero ahí hay un nuevo elemento que hay que sumar. Necesitamos crear al menos cuatro institutos tecnológicos. Porque mira, hay alrededor de 300 mil personas en Quito que no han podido acceder a la universidad. Se dice rápido, ¿no? Ese número se dice rapidísimo. Esa es una cifra alarmante. Entonces, cuando tú tienes esa cifra en mano, también te revela la falta de liderazgo que ha tenido la capital. Porque mira, un alcalde tiene que ir al Cenecit, golpear la puerta y si es necesario, golpear la mesa y decir dónde están los cupos para los chicos que viven en la ciudad en la que yo administro. Y por supuesto, los chicos de provincias, todos son bienvenidos en la capital. Porque esta es una ciudad que está con sus puertas abiertas a todos los que vienen de otras provincias, por supuesto. Pero también tenemos que procurar por todos los medios. Que hayan más cupos para nuestros chicos, para los que viven en Quito. Porque es muy importante que ellos puedan acceder a la universidad. Pero también la educación técnica es un gran desafío, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay que, mira, trabajar en institutos tecnológicos que estudien, por ejemplo, manejo de redes sociales, auditoría de redes sociales, bitata, comercio electrónico. Por supuesto. Que está ahora de moda. Por supuesto, en la pandemia. O sea, el que menos lanzó su sitio en Instagram o en Facebook y a vender, claro. Programación. Oye, diseño de páginas web. Porque ahora hay muchas de las actividades que están en la red. O diseño de las apps para los celulares. Exacto. Aplicaciones. Aplicaciones. Imagínate todas las cosas que se pueden hacer. Y la idea de esos institutos tecnológicos es dar abrigo a los estudiantes que no han podido registrarse en la universidad. Y a los estudiantes que tienen estas inclinaciones en particular que te estoy mencionando. Sí, porque son cosas que el sistema de las instituciones de educación superior no están atendiendo a su totalidad. Exactamente. Y esas áreas técnicas que son las del futuro es por donde tenemos que comenzar. Pero además hay que enseñar a los chicos cómo reaccionar ante los desastres naturales. Vivimos en una zona sísmica. Las laderas, los aluviones. Ahí ya te voy a hacer un comentario de las laderas. Y tenemos que además enseñar a los chicos todo lo que es la protección, el cuidado y el rescate de los animalitos. Yo soy animalista. Tenemos un millón de mascotitas botadas en las calles. Hemos visto ahorita varias de ellas desgraciadamente y con mucho dolor. Bueno, a mí me rompe el corazón eso. El corazón humano es... Por si acaso tengo yo en mi casa cuatro perros rescatados. Cuatro perros rescatados, dos perros rescatados. No es que me hago animalista por campaña. Cuando quieras puedes ir y verlos y visitarlos. Y tengo las fotografías y tengo las constancias de que esos animalitos fueron rescatados. Además de una situación muy difícil. Pero ya, nos hemos rescatado. Y tengo cuatro perritos encargados en otro sitio. Ah, no ves que está por cruzar un perrito. Abandonado. Eres más de los perritos que de los gatos. Sí, soy más de los perritos. Pero igual rescato gatos también. Tengo dos en casa. Sí, un gato y una gata. Y se llevan muy bien. Sí, son adorables. Hablar de fauna urbana no suele hablar de los canes y de los felinos. También tienes más fauna dentro del perrito. El país de los colibríes. Sí, y por eso, fíjate en esta zona allá en la esquina ves a otro perrito. Con sus años encima ya tratando de cruzar la calle. O sea, todo esto da mucha tristeza. Así que tenemos que enseñar e involucrar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en lo que es el cuidado de estos angelitos. Mira. Que los mandó Dios sin alas, simplemente para que nadie se dé cuenta de que son ángeles en nuestras vidas. Hace un instante lo topamos y ahora, bueno, estamos en algo más descongestionado en el tráfico. Y aquí vienen mis preguntas. ¿Crees que realmente Quito está construyendo un metro o en los quiteriños estamos próximos de inaugurar un metro, Andrés? Porque no se lo ve. ¿Esa es la solución para el tráfico en superficie? No será una solución total, pero va a ayudar mucho. Ya. Es una muy buena obra. Costosa, por cierto. Pero es una obra que nos dará un alivio, al menos en lo que es el tráfico. Tiene dificultades. Una de ellas es el sistema de recaudo. Porque si no tienes instalado el sistema de recaudación de los pasajes en el metro, no se te hace sostenible la operación del metro. Y instalar el sistema de recaudo, primero, es un tema sensible. Y segundo, es esencial. Y no está todavía instalado. Pero ojalá el actual municipio lo consiga. Y todos vamos a estar felices y vamos a aplaudir eso. Ojalá. Así sea. Pero si no sucede, pues tendremos que ya desde la nueva alcaldía impulsar todas las acciones. El problema es que cada día que pasa tenemos a semejante infraestructura bajo tierra que no está moviendo, sino está prestando el servicio para el cual fue diseñada. Pero lo que sí te puedo decir es que el metro es una obra espectacular, maravillosa, y que estoy seguro de que si le ponemos todo el empeño, entrará a prestar un gran servicio. Ahora bien, ahí hay algunos inconvenientes también que es resolver. A ver, la ciudad de Quito es, digamos, como un chorizo, ¿no? Es una ciudad larga, ¿no? De norte a sur. Y necesitas abastecerle al metro de pasajeros desde el extremo sur y desde el extremo norte. Pero también desde los extremos este y oeste. Es decir, el sistema de alimentadores. Para que ellos lleven los pasajeros al metro y se transporten en el metro. Entonces, eso se llama sistema integrado de transporte. Se los integra. Y hay un elemento más al que hay que integrar, que son las bicicletas, ¿no? Para trabajar ya en una movilidad que tenga sostenibilidad y que sea compatible con la conservación ambiental. Y esperemos que esa idea del sistema integrado nos permita sacar carros de las calles. Sí, claro. Es que también hay que hacer grandes estacionamientos en varios sitios en donde la gente va a llegar. Estacionar y desplazarse en el metro. Entonces, eso va a ser una gran cosa. Ahora bien, tienes otro inconveniente. La última parada del metro en el norte está en el antiguo aeropuerto. Pero de ahí para allá tienes la Ofelia. Y de ahí para allá también tienes Calderón, Carapungo, Marianitas, Zavala, Ciudad Bicentenario. Muchísima gente vive ahí. Entonces, tienes dos opciones. O hacer una prolongación del metro, que tiene un costo, o hacer trenes eléctricos, que tienen un costo menor y se los puede hacer. Pero tienen un costo cinco veces inferior. Entonces, yo tengo que administrar el dinero de la ciudad como lo hace un buen padre de familia en su casa. Con mucha prolijidad. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que generar ese complemento al metro porque eso te da entre 50 y 100 mil pasajeros diarios. Y eso te significa un ingreso que le da sostenibilidad financiera al metro. Al metro, claro. Entonces, el metro es un gran desafío para la ciudad. Y creo que podríamos involucrarnos en este proyecto de generar todo este sistema integrado, que debemos hacerlo, debemos hacerlo, para que el metro, a futuro, cuando ya tenga una mayor robustez financiera, pueda también pensar en extender sus ramales hacia otras zonas de la ciudad. Ah, aparte de esto, hay una solución vial que necesariamente hay que comenzar ya a hacer los estudios. Pulsa el voto en auricular para contestar. ¿Qué es lo que más? Los estudios. Es una solución vial desde la parada de la Morán Valverde, que es una parada del metro, en el sur de la ciudad, para hacerle o un túnel, o un paso deprimido, o un paso elevado, o una combinación de estos, de la Morán Valverde a Conocot. Ok. Entonces, eso te descongestiona mucho el tráfico que viene del Valle de los Chidos. Del Valle de los Chidos, que es tremendo. Y te descongestiona tráfico que viene del sur de la ciudad hacia el centro y hacia el hipercentro de Quito. Y hay un proyecto, que es una ruta paralela a la Simón Bolívar, que va prácticamente desde Tambillo hasta Carcelén. Los estudios están terminados. Y creo que en la administración que voy a presidir, podemos hacer los primeros 19 kilómetros. No, mira. Que absorberían el tráfico de 40 mil vehículos en seis carriles. Y que es, si tú ves la Simón Bolívar, esta es una vía paralela a la Simón Bolívar. Los estudios, los técnicos la llaman la perimetral de Quito. Ah, qué interesante. Y hay que comenzar a trabajar en eso para que al cuarto año podamos inaugurar esa ruta paralela. Que por supuesto habrá que irle habilitando por tramos, porque vas a tener tres carriles de ida y tres de retorno. Entonces, en la construcción puedes ir habilitando tramos de desfogue de parte del tráfico de la ciudad. Es decir, vienen días mejores. O sea, lo que te quiero decir es que si hacemos todo esto, y si lo hacemos bien, y si lo hacemos de una forma diligente, transparente, va a mejorar la movilidad en Quito. Entonces, yo no soy de la idea de que chuta, que bestia, el holocausto ha llegado a la capital. No, o sea, hay dificultades, pero vamos a estar mejor. Sí, no hay problemas. O sea, vamos a mejorar. Las cosas se van a poner mejor. Y creo que hay que darle a la gente también ese optimismo, porque mira, creo que es una ciudad como crispada, ¿no? Tú ves en el tráfico la gente crispada. Hay una estadística reciente, dice que el 60% de la gente en Quito vive con temor y tristeza, el 60%. Y 20% adicional vive en la incertidumbre y en la duda. O sea, eso te da cuenta del ánimo. Mira eso, un scooter, una niña, llevando a una niña de dos años, sin casco, eso también tenemos que regular. Porque a esa niña le enviste un taxi y se muere, no tiene posibilidad de sobrevivir. Sale una persona de un garaje, le enviste y no tiene posibilidad de sobrevivir. Así es. O sea, también tenemos que decir, amigos de las bicicletas, tienen que usar el casco. Y la gente de los scooters también tiene que usar el casco. Y tenemos que generar vías que sean, ¿cómo te digo?, compatibles con la fisonomía de la ciudad. Pero bueno. Una pregunta, Andrés. No quiero que se me quede ahí colgado. Cuando me hablabas del sistema integrado, del cobro para el metro, la idea sería tener una tarjeta o un medio de cobro para que, si yo, coger un autobús en el sur, por allá en Guaraní. Exactamente. Subirme en el metro, bueno, el alimentador, subirme al metro y terminar en Marianitas o en Calderón. Exactamente. O sea, te bajas del metro en la parada del aeropuerto, te subes a un tren eléctrico y te vas hasta Marianitas. Ah, ok. O sea. Son cosas que están ya afuera. O sea, la gente dice, oh, pero ¿cuál? No, se puede hacer. Ya. Se puede hacer. Además. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora eso en Quito? O sea, son cosas que caen en la lógica. O sea, ya se han hecho, o sea, en otro lado funcionan. Pero aquí no se logran incluso, o sea, ¿dónde está el problema? Yo creo que Quito ha tenido un grave inconveniente de liderazgo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que realmente enfocar ese como un problema de la ciudad. Y el liderazgo, ¿qué significa frente a la capital? Tenemos que hacer las cosas que debemos hacer. Entonces, no importa que tu capital político se vea en riesgo. No importa que tu capital electoral se destruya. Si te eligen es porque tienes que hacer lo que corresponde. Claro, lo que está en tu cosmovisión para que esto siga caminando. Las necesidades de la gente. Mira, en el sur cierran el patronato San José. La gente reclama. ¿Y qué es lo que yo digo? Bueno, vamos a volverlo a abrir. Ah, es que el edificio tiene unos problemas estructurales. Perfecto, lo volveremos a abrir en otro sitio. Tienen cientos de edificios en el municipio de Quito. Municipales, claro. Lo vamos a volver a abrir. Hay que ampliar las atenciones de especialidad en los centros médicos del municipio de Quito. Hay que darle atención médica a la gente de las parroquias. No tienes infraestructura de salud del municipio en las parroquias. En las más grandes, Calderón, Conocoto, Cumbayá, Tumbaco, Tomasqui y San Antonio de Pichincha, que son las más grandes. No tienes infraestructura de salud del municipio. ¿Cuánto del presupuesto municipal está para salud? ¿O hay un rubro de salud para el municipio? O sea, el presupuesto municipal tiene unas cosas verdaderamente irónicas. Te voy a dar una cifra para que estés advertido de lo que está pasando en la capital. El presupuesto destinado a seguridad es inferior al 3%. ¿Seguridad? Entonces, mira, el primer año... Pero bueno, ¿cuánta competencia tiene en el tema de seguridad del municipio? No, no, es que el primer año tiene que subir ese presupuesto al 8% por lo menos. Tienes tasa de seguridad que estás cobrando. Y claro, lo pagamos. Entonces, ¿en qué se va a invertir? El 40% de las unidades de policía comunitaria, OPCs, de la capital, están abandonadas. El 40% están botadas. Entonces, la gente dice, es que aquí la inseguridad porque no hay un policía. Claro, el policía no tiene dónde estar porque la OPC está cerrada. Entonces, hay que reabrir. Esa es la primera cosa municipal. Claro. Hay que cogestionar con la policía y decirles, bueno, ¿qué necesitan? Las unidades, perfecto. El combustible para los vehículos, perfecto. Los vehículos, motocicletas, perfecto. Tenemos que ser proactivos. Y te quiero hacer una reflexión. Si el gobierno central tiene problemas para tratar este tema de la inseguridad a nivel nacional, que cualquier gobierno las tendría, por cierto, porque es un problema muy agudo. Es cremente. No, a mí no me eligen para quejarme del gobierno. A mí me eligen para solucionar los problemas de la gente. Para gestionar. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo, pues. Claro. Pero, si no lo hace el gobierno, podemos convertir a Quito en un modelo de gestión en contra de los temas de inseguridad. Y hay la plata para eso, Andrés, sí. Hay los recursos, no todos, pero hay recursos. Por ejemplo, tenemos que incrementar el número de cámaras de vigilancia. Pero hay un problema. Esta cámara que ves ahí, ¿no? La señal de esa cámara va al Ichimbía, al ECO 911. Necesitamos que la señal, esa señal, pase a la UPC de aquí de la jipijapa. Ah, ¿no comparte la señal? No comparte. Entonces, estas imágenes tienen que pasar a la UPC de la jipijapa, donde va a estar el policía mirando en la pantalla. Entonces, él ve que alguien está asaltándose una cerca para entrar a un domicilio, activa el procedimiento, va el patrullero. O sea, se necesita un sistema, los técnicos nos llaman sistema espejo, ¿no? De lo que llega al 911 con las UPCs. Ese es un tema de inversión tecnológica. Pregunta y me dicen que no es cosa del otro mundo, que se necesitan recursos, pero que tampoco es que hay que vender el edificio del municipio para financiar. No, nada de eso. O sea, y hay que gastar. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo eso no es gasto, eso es una inversión. Es inversión para la ciudad, claro. Entonces, ahora hay otros temas que no son de competencia del municipio, pero que hay que impulsar. O sea, oye, no podemos seguir, no podemos seguir con ese código integral penal que protege a los delincuentes con un montón de garantías. Por cierto, yo no digo que hay que torturarles ni maltratar a nadie, por favor, que no se malinterpreten, no, de ninguna manera. Pero yo creo que las garantías tienen que ser para las personas infractoras, pero también para las víctimas de la delincuencia. Pero por supuesto, o sea, las víctimas de la delincuencia están en total indefensión. La sensación es horrible porque dice, mira, le cogieron al choro y a las cuatro o cinco horas está afuera campante. Ahora ahí combino con uno que sí es competencia del municipio, crear su propia defensoría de las víctimas de la delincuencia. Porque tú vas y viene el defensor público a la audiencia en la fiscalía y le patrocina a quién? Al infractor. Pero a la víctima nadie le patrocina. ¿Qué me estás conmigo? No, no, de la vida real. De la vida real. Entonces, nosotros tenemos que generar esta defensoría desde el municipio para que, por un lado, asista a las víctimas de la delincuencia, pero que también se convierta en protagonista del impulso de las causas. Es decir, presente denuncias, presente acusaciones particulares, porque mucha gente dice, ya chuta, pasé el susto, ya me cogieron los dos puntos, tengo asegurado el celular, meterme en un problema de fiscalías y de todo preferible. No, gracias. Y la gente deja ahí. Entonces, el infractor, el infractor sigue en esto. Hay otro problema. Que esto es bien importante para quien, porque hay que entender el tema de la inseguridad en su conjunto. Mira, 60 por ciento de los infractores, aproximadamente el 60 por ciento. Creo que es más del 60 por ciento. Me parece que la cifra exacta es del 63 por ciento. Ya. Son gente que no ha terminado la primaria. Ok. Y un 60 por ciento o más corresponden a los dos quintiles más bajos de pobreza. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? La falta de empleo, la falta de oportunidades está ligado directamente a la delincuencia. Entonces, gente que es enrolada por la delincuencia porque no tiene dónde trabajar. Porque no justifico eso, pero esa es la verdad. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar? En generar empleo. Tú sabes que la tasa de desempleo en Quito es del doble de la tasa nacional. Un 10 por ciento más o menos, ¿no? Estamos en el 10 por ciento. Y es 4,8 la tasa nacional de desempleo. Entonces, fíjate, tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en el emprendimiento para los jóvenes. Ahí tengo un par de preguntas. Vamos, vamos con el tema de emprendimiento porque ese es un tema fundamental. Que me topas el tema, Andrés. Yo soy emprendedor y además de ser profesor universitario, el año pasado abrimos con un socio un pequeño restaurante aquí en Quito. Genial bomberos, espectacular, llegaron, etcétera. Pero, cuando llegó el tema de la famosa LUAE, nuestro inspector de la LUAE llegó, se apagó la camarita que llevan aquí y dicen, mira. Amigo, 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 le voy a regalarlas porque tiene un perrito ahí atendiendo. Gracias, maestro. Que Dios le bendiga, ¿no? Y nos empezó a pedir cosas, Andrés, que decimos, bueno, y esto, y ya sientes la malicia, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué me pides estas cosas que no le pediste al negocio del frente, que es igual al mío? Y él ya tiene la LUAE. O sea, ¿a qué voy con esto? Tres preguntas ahí en el hilo. Fíjate, son temas especiales. Uno, ¿cómo nos apoyas a los emprendedores para montar realmente algo chéverequito? Estamos de acuerdo con la tramitología. Pongamos de hacer 50, realmente los hacemos, pero que no exista la discrecionalidad. Una, dos. Bueno, esto está ligado al tema corrupción, pero a ver, vamos con esto, Andrés. Apoyo a los emprendedores, los trámites, que no sea discrecional. Para explicarte todo lo que se tiene que hacer con Quito, creo que vamos a tener que hacer un viaje de Quito a Loja por Tierra. Encantado. Mira, ¿tú sabes cuántos requisitos le exigen a una persona para abrir un restaurante en La Ronda o en el casco colonial de Quito? Depende del sector. Sí. ¿Tú sabes cuántos requisitos les exigen? Sí, sí, sí. O sea, yo te digo, yo vi en la floresta. Dame un número, dame un número. Quince, quince cosas. Ciento veinte. Ciento veinte. Entonces. Ciento veinte. No sé si tú entiendes. Oye, ciento veinte para abrir un restaurante en La Ronda. Demostrado. Ah, o sea, punto por punto de los bomberos. Dices tú. Ciento veinte requisitos. O sea, por favor. ¿Entiendes? No está mal cumplirlos. No, no, o sea, hay que cumplir requisitos porque no puede ser esto tierra de nadie. Pero ciento veinte para abrir un restaurante. O sea, mira, yo tengo mucha conciencia del tema de los trámites, ¿ya? O sea, los trámites en Quito son un tormento. Realmente se ha desbordado la paciencia de la gente porque para abrir un negocio te piden tantos requisitos que en definitiva tienes que sacar permisos y vivir de ventanilla en ventanilla. O sea, realmente es terrible. Entonces, tenemos que simplificar los trámites y tiene que Quito ser una ciudad digital. Porque no puedes andar de ventanilla en ventanilla. Ahora tú dirás, ¿y por qué no lo han hecho? No lo han hecho porque hay gente indeseable, que no son todos, gente indeseable que se roba un billete, pues que le pide un billete a la gente. O sea, ese es el problema. Eso es lo horrible, Andrés. Eso es lo horrible. Yo te digo, yo cumplí esos requisitos, pero la gente que viene con la malicia. Y los tramitadores y infinito. Entonces, ahí tenemos que simplificar, primero. Segundo, emprendedores. Mira, fui a una feria en la Casa de la Cultura auspiciada por una cooperativa. Les pregunté a todos los emprendedores y les dije, ¿y ustedes por qué vinieron? Porque es gratis. Porque no nos cuesta el puesto. Ah, les digo, qué chévere. Y les digo, ¿y si fuera? No, el municipio nos cobra, entonces no hay feria. No, no. Entonces, ¿qué les dije yo? Amigos, tenemos que hacer ferias de emprendimiento. Oye, utilizando toda la infraestructura que tiene el municipio. Que es bastante. Oye, el centro de convenciones en el antiguo aeropuerto, las instalaciones del renovado antiguo hospital Eugenio Espejo, el antiguo hospital militar, va a poner algunos lugares. La antigua universidad central. Ah, y tienes, oye, y tienes casas en todas partes que son del municipio y que pueden ser destinadas a eso. Ferias de emprendimiento para que ahí la gente pueda vender sin que le cueste y pueda llevarse su utilidad. Hay que trabajar en los programas de cultura, por supuesto, y de música para que los jóvenes puedan efectivamente desarrollar las enormes habilidades que tienen. Y hay un tema bien importante que es el microcrédito. El microcrédito que a través de Conquito tú lo puedes canalizar, ¿no? Correcto. Y ese microcrédito puede llegar en cantidades que a veces para nosotros pueden ser insignificantes, pero que son cantidades realmente importantes para una persona que está arrancando con un negocio. Fíjate, si tú le prestas a una persona 400 dólares, mucha gente se santigua y dice, con esto voy a arrancar. Oye, y esa gente se pone a trabajar y a trabajar y a trabajar y arranca. ¿Sabes por qué? Porque yo prefiero darle crédito a esa gente para que no caigan en manos de chulqueros y darle crédito a esa gente para que tenga un proyecto de vida y para que no se inserten actividades ilícitas y que pueda tener la satisfacción de llevar un mendrugo de pan a su hogar. Y ahí eso se conecta con otro tema. O sea, así como les das emprendimientos, posibilidades de emprendimiento, proyectos, crédito y lugares para su emprendimiento, tienes que darles conectividad. No puede haber un solo estudiante, un solo estudiante en Quito que no tenga conectividad. Ahora ya no se entiende eso. Oye, imagínate que hay chicos que dejan la escuela o dejan el colegio o la universidad porque su papá no tiene trabajo, no tiene para pagar el internet. Entonces, eso sí es tremendamente grave. Es doloroso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que darles conectividad. O sea, tú eres estudiante, perfecto, vas a tener conectividad. Estudiante del municipio, ¿no? No, 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 de todos los colegios y de las universidades. En Quito. En Quito. Pregunté esto con los técnicos y me dijeron, oye, me dijeron... Si hay como. Tienes que partir de esto, me dijeron. La fibra óptica está instalada. ¿Ya es? Eso es lo que me dijeron. La fibra óptica está ahí. Tenemos que conectarnos de la fibra óptica. Y eso, obviamente, es una inversión, pero invertir en la educación de la gente, me parece que es extraordinario. No es inversión. Extraordinario. Eso le permitirá crecer a la ciudad, pero no pueden haber chicos sin conectividad y, por lo tanto, no pueden estudiar. No puede ser. O sea, no puede ser. Entonces, hay que realmente darles esas posibilidades de estudio a los chicos. Y antes de que me olvide un detallito sobre el sistema de salud, que es importante. No pueden haber niños con cáncer muriendo porque no tienen para su tratamiento. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que procurar, como municipio, darle todo, todo el tratamiento a cada uno de esos niños o jóvenes o personas adultas que con cáncer o con enfermedades raras o con enfermedades catastróficas estén sometidas a un tratamiento. Tenemos que darles todo porque no puede ser. Mira tu celular, rifas, chancho solidario, boletos, ayudas, porque la gente no puede curarse. No puede ser que la gente se nos muera en la ciudad y que por falta de recursos no pueda curarse. Entonces, tiene que haber una alianza con Solca para decir, ustedes no se preocupan, reciban a esos niños, reciban a esa gente y nosotros vamos a cubrir el tratamiento. Eso es con el eje salud del municipio. O sea, es que mira, Quito tiene que volver a ser una ciudad humana. Tenemos que preocuparnos de la gente. Tenemos que preocuparnos de los que no tienen empleo. Oye, tenemos que darle ese crédito que yo te digo, ese microcrédito a las madres que tienen responsabilidades familiares. Muchas de ellas abandonadas por sus parejas, por sus maridos, que tienen que vivir una pelea horrible en los juzgados para que les den una pensión alimenticia, lo cual me parece una vergüenza para cualquier persona, ¿no? Tener que pasar por esa humillación, pero bueno. Y lo que tenemos que hacer es darles microcrédito a estas personas porque de esa manera, oye, con una maquinita de coser, con una maquinita de coser de 180 dólares, esa gente se pone a trabajar. Oye, se ponen a hacer unas servilletitas, unos mantelitos, se ponen a hacer unas camisetitas, unos pañalones para las mascotas. La gente se inventa, la gente se da amor, la creatividad, la gente es enorme, es ilimitada. Entonces, mira que hay muchas cosas que hacer para que esta gente... Ah, yo quiero, y aprovecho tu programa que nos van a ver tantas personas para decir algo. No habrá un solo policía municipal quitándole las cosas a los ambulantes, a los autónomos o como quieran llamarlos. No, no quiero ser, porque hay veces gente que se ofende, bueno, trabajadores autónomos, trabajadores informales, trabajadores ambulantes, no es peyorativo ninguno de eso, simplemente me quiero referir a ellos. Correcto. Porque los policías municipales no le pueden quitar el capital de trabajo a esa gente. ¿Tú sabes cuánto cuesta un carrito de esos de los que andan vendiendo frutitas y cualquier cosa? Esa gente, 300 dólares cuesta el carrito. ¿Sabes cuánto es la multa del municipio? 400 dólares. 400 dólares, o sea, más que el propio carrito. O sea, el municipio se queda con un montón de esos carritos. ¿Por qué la gente dice para qué voy a pagar? ¿Y de qué les sirva el municipio los carritos? Claro, claro. ¿Te imaginas? O sea, no tiene sentido. O sea, yo no le veo, le veo sin sentido totalmente. O sea, tenemos que darles a esa gente lugares dignos en donde trabajar. Exacto, o sea, claro. Y los policías municipales, en lugar de andar en estas cosas y persiguiendo 20 motos atrás de un fulano que se ha violado el pico y placa, lo que tenemos que hacer es convertirle en una fuerza auxiliar de la policía para el combate a la delincuencia. Es decir, que esos policías sean capacitados y preparados para, por ejemplo, reducir a un delincuente y entregarlo a la autoridad, entregarlo a la policía para ayudar a neutralizar un asalto, para ayudar a controlar la presencia de gente indeseable que está alterando el orden público con amenazas, con chantajes, con las, entre comillas, vacunas, etcétera, etcétera. Correcto. O sea, todo eso tenemos que hacer porque tiene que ser una ciudad más humana. Ahora bien, no digo que los vendedores ambulantes tengan que andar por todas partes vendiendo lo que se les ocurre. Eso te iba a decir. Pero hay que darle sitios para que vendan. Hay que darle sitios para que vendan y que sean sitios apropiados y además asequibles a la gente. Tú sabes que el mercado del Comité del Pueblo, que costó ocho millones de dólares, está abandonado. Tiene hasta granas eléctricas, ¿sabías eso? No tenía ni idea. ¿Sabías eso? Anda al Comité del Pueblo a las cinco de la tarde y no tienes por dónde circular. Todas las ventas están en las veredas. ¿Sabes por qué? Porque los comerciantes, muchos comerciantes dicen que no tienen condiciones para ingresar. Y antes de la pandemia se hizo un esfuerzo y lograron hacer que los comerciantes ingresen y comenzó a limpiarse la calle principal del Comité del Pueblo para que los negocios también tengan sus facilidades para vender. Después de la pandemia, desgraciadamente no se lo ha hecho, pero hay que retomar. Por ejemplo, te pongo un caso así específico, el mercado del Comité del Pueblo, para que ahí la gente pueda rehacer su actividad comercial. Y se gane su billetito, se gane su platita, como cualquier persona necesita hacerse un billetito para vivir. Pero tú no sacas, o sea, una señora que está vendiendo aquí una canasta de mandarinas. Si le quitas las mandarinas, le quitas su capital de trabajo. Del día, claro. O sea, ¿tú sabes la pérdida que es para esa persona dos dólares? Es que no entendemos las microfinanzas de la gente pobre, no entendemos. Que desgrandiza la cara. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a esas personas para que no pierdan su patrimonio de trabajo. Sí, y hay que darles, también a esas personas hay que darles lugares apropiados en donde puedan vender con horarios, con condiciones sanitarias, que no te pongan la carne y los huevos y las frutas y las verduras encima de una hoja de periódico y una vereda. Claro, que te pueden terminar enfermando. Imagínate. Entonces, es mucho que se... Verás que el tiempo se nos va y dices, tú, lo que pasa es que necesitamos llegar a Loja para compensar. Andrés, llegas alcalde de Quinto, tienes que designar a directores de las empresas municipales, instituciones, gerentes, etc. Entiendo que son, no sé, 500 cargos de libre disponibilidad para el alcalde, no sé si el número es el adecuado. Aproximadamente. Listo. ¿Necesitas que 500 panas para poner ahí en esos sitios o cómo? Necesito a la gente más calificada. ¿Y cómo los buscas? ¿Cómo haces que no te digan, eh, no, yo parte pública no quiero saber nada, olvídate que... A muchos de ellos ya los tengo identificados y comprometidos. ¿Ya? Porque yo tengo que garantizar hacer una gestión eficiente y una gestión que sea reconocida por la ciudadanía, aplaudida por la ciudadanía y que se sienta esa ciudadanía bien servida, que sea satisfecha a su expectativa. ¿Con lo que es un gerente de las empresas públicas que tiene puntos de vista divergentes contigo? Sí, pero totalmente. Es que mira, un líder puede contratar 40 gerentes. 40 gerentes no hacen un líder. Esa es la diferencia. Quito necesita un liderazgo. Y yo, como no soy todólogo, quiero hacer lo que decía el presidente John F. Kennedy, que él se acostaba todos los días, a pesar de sus enormes dolores de espalda, se acostaba tranquilo, ¿no? Y a dormir, y que dormía bien las pocas horas que su permanente dolor de espalda le permitía. Uh-huh. Y que dormía bien, porque sabía que él tenía en su gabinete y en su círculo de colaboradores a gente más inteligente que él. Así piensa en distinto. O sea, no quieres llenarte de yes men, o sea, sí señor, sí señor. No, 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 al contrario. Todo lo contrario. Yo prefiero gente que me cuestiona. Gente, yo, mis mejores amigos son los que a mí me cuestionan y me ofretan. Correcto. Y me dicen, no debiste hacer eso, no es eso así. O sea, me encanta esa gente. ¿Sabes por qué? Porque esa es la gente que me hace crecer. Correcto. Me hacen enriquecer como persona. Y eso suma la... Los aduladores, yo tengo una profunda duda de los aduladores. Pues que te dicen que todo está bien. No, está todo bien. Y además la corbata que te has puesto, no sé qué, y uno comienza a sospechar. Yo tengo tirria a los aduladores. Perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Yo no soy un todólogo además, pues. Yo no soy un experto en temas de agua potable. Tengo que ver un experto para que la haga. Y decirle, oye, hazlo. O sea, tú eres un técnico. Tú tienes que darme resultados a mí y a la ciudad. Si te jalas, si haces mal, si haces las cosas de manera incorrecta, pues tendrás que asumir tú las consecuencias de eso. Pero haz de acuerdo a lo que tú sabes. Esa es tu expertisa. Perfecto. Tú vas a decir, oye, yo conozco el tema de lo que es procesamiento de basura. Perfecto. Yo de esos temas sé las cuestiones generales. Tú eres el experto, hazlo. Hay que hacer esto. Ni me digas lo que hay que hacer. Tú eres el experto, hazlo. Haz de acuerdo a la forma en que tú crees que hay que hacer. Consulta, rodeate de buenos colaboradores, de gente honrada y competente, hazlo. Porque yo lo que tengo es que liderar el proceso político de llevar adelante la ciudad, dando las directrices de cómo sacarle adelante a la ciudad. Pero las áreas técnicas tienen que ser de competencia de los expertos. Ellos tienen que llevar adelante la gestión. ¿Cómo hacer que esos expertos, cuando tú les digas, oye, parte pública, no salgan corriendo? Porque he escuchado a muchos amigos que dicen, uy, parte pública, no, ni me llames. Yo estoy feliz en mi ejercicio profesional. No tengo seguridad. La Contraloría. Imagínate lo que le pasó a la científica, a la línea. Yo tengo el gancho. Yo tengo el gancho. Yo tengo el gancho, claro. El gancho es el siguiente. Decirles, mira, cuando compramos un año de gestión, con el aplauso de la ciudadanía, que no será unánime, porque siempre hay gente que está en desacuerdo con todo y odia a todo. Los odiadores. Pero le voy a decir, cuando se cumpla un año de gestión, todo el mundo te va a querer contratar. Yo voy a tener que hacer esfuerzos por retenerte. Para retenerte. Porque va a ser una gestión tan buena, que la empresa privada y otras empresas públicas se van a fijar en ti y van a decir, yo quiero a ese señor en mis roles y trabajando conmigo. Excelente. Entonces, es un desafío para la gente. O sea, ¿sabes qué? Si lo haces bien, vas a crecer. Vas a ser una persona que además va a estar en el ojo de la opinión pública, porque estás haciendo las cosas bien. Entonces, tu gran desafío no es acolitarme a mí en términos personales. Tu gran desafío no es cumplirme a mí ni cuando te vas de viaje traerme una bolsa de café. No, no. Tu gran desafío es hacer las cosas tan bien que te aplaudan y que tu nombre como profesional esté por todo lo alto y que todos quieran después tenerte en sus roles de pago aquí. Me quedan dos cosas en el tintero, Andrés, para no excederme en el tiempo que me has dado. Uno, encantado. Tengo muchos amigos que son artistas y me han dicho, Pablo, vas a hablar con los candidatos para alcalde. Pregúntales cuál es su visión para lograr que esa Secretaría de Cultura no sea una simple organizadora de eventos, sino de que sea realmente gestora del arte y cultura de Quito. La primera cosa que hay que hacer en esa área es la participación ciudadana. Tú no puedes hacer gestión cultural sin los actores. Claro. O sea, es una torpeza pensar que tú puedes gestionar todo lo que es el área de la cultura a espaldas de los artistas, de los pintores, de los músicos, de los creadores. No puedes. Eso es imposible. Entonces, la primera cosa que hay que hacer desde la Dirección de Cultura es llamar a todas estas personas que están en el mundo de la cultura, a los intelectuales, a los académicos, y decirles qué les parece, qué es lo que ustedes estiman que debemos hacer. Y ellos te van a decir esto, el otro, aquello. Ah, perfecto. No hay que limitarse a la organización de eventos. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, hay que hacer difusión de esto, hay que hacer talleres, hay que hacer creatividad, hay que impulsar esto. Ah, perfecto. Entonces, nos sentamos y lo hacemos. Ahora, si yo no involucro a la gente, dime, Pablo, cómo me entero. Claro. No te enteras. O sea, no me entero. No te enteras. Por eso la participación ciudadana es medular. Yo le tengo que llamar a la gente, involucrarle a la gente, para enterarme de lo que están pensando, de cuáles son sus deseos, sus pareceres, sus aspiraciones. La clase media en el Ecuador es profundamente aspiracional. Ya. Es la clase que hemos sufrido los embates de todos los desaciertos y de las dificultades. Somos los que luchamos, pero palmo a palmo, todos los días para salir adelante, para pagar los colegios de los chicos, para llenar las expectativas alimenticias de tu familia, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, si es que tú no involucras a la gente, si es que no aprovechas la enorme riqueza que hay en esas personas. Ya. Oye, yo conozco, he recibido unas ideas impresionantes de gente de toda condición que me dicen, oye, yo, por ejemplo, para esto creo que debería ser esto. Yo me quedo pensando y digo, oye, chuta, sí, oye, qué buena idea. O sea, estamos hablando de un poquito participativo. Tiene que ser. Y sobre. Una alcaldía que escucha a los ciudadanos. Pero, claro. Ya. O sea, y mis directores tienen que ser secretarios que abran las puertas y que si el señor fulanito de tal viene con una idea sobre emprendimiento en temas de artículos para la agricultura, perfecto, denle espacio. Interesante. Oye, todo el mundo tiene una buena idea. Mucha gente viene por intereses. O sea, mucha gente dice, bueno, de pronto le voy a ganar un billete ahí. Ya, esa es la sombra de la máquina de la corrupción. O sea, esto es el Ecuador. Esto no es otro país. O sea, este es el Ecuador. O sea, hay que entender, ¿no? Que es nuestro país. Y que hay gente que también, bueno, como cualquiera está buscando cuál es mi oportunidad. Y es legítimo. Pero no podemos subsumir la gestión municipal a los intereses particulares de esas personas, sino recoger la idea y decir, perfecto, esta idea me es útil para encajarla dentro de lo que es la gestión municipal. Se puede hacer, claro que se puede hacer. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo? La participación. Señores, vengan y digan. Entonces, a nuestros amigos de la cultura, artistas, pintores, músicos, que por cierto les voy a encargar la tarea, de que en los colegios y escuelas municipales haya una auténtica, profunda y permanente difusión de la música ecuatoriana, el conocimiento de la música ecuatoriana, el amor a la música ecuatoriana, porque la gente que no aprecia la música ecuatoriana no sabe lo que se pierde nada más. Es una cosa tan maravillosa que está siendo llevada a los estrados internacionales más importantes, porque es una de las cosas más ricas que tenemos en nuestra cultura. Entonces, yo quiero que esos jóvenes y niños se enamoren de nuestra música y se acaben los mitos de que eso es música para chumados, que es música así, que es así. Porque una cosa es la música tradicional ecuatoriana, otra cosa es la música chichera, que por cierto a mí también me gusta la música chichera, o sea, yo también le entro a la chicha, o sea, como cualquiera. Sí, como cualquier chicheño. Pero me encanta la música ecuatoriana, entonces mira, a esa gente, ¿qué es lo que hay que hacer? Llamarles. Y uno creo que debe tener la suficiente humildad de sentarse con estas personas y decirles, mi apreciación es esta, pero quisiera que ustedes me sugieran qué es lo que debo hacer. Díganme, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Y qué es lo mejor para hacer? ¿Me podrían decir? Oye, esa gente te va a decir encantado, mira Andrés, lo que hay que hacer es esto, esto, esto. Verás, para esto hay presupuesto. Esto no me parece tan viable, esto me parece coherente. ¿Qué te parece si de todo esto comenzamos a trabajar en tres temas? Pero involúquese. Oye, necesito un técnico para esto. ¿Ustedes lo tienen? Sí, te podemos... Ah, perfecto, tráiganlo. Oye, ¿sabes que el problema es que ese man chuta no es simpatizante tuyo? Tráiganlo. Ok. Yo no necesito simpatizantes míos. Es el mejor, tráiganlo. Gran. Andrés, estamos ya por terminar. Y yo te agradezco de antemano tu tiempo a todas las personas, los candidatos y candidatas que me han acompañado aquí en el Carpool. Siempre al final les digo un minuto, un minuto, treinta, dos minutos, los que tú quieras, para que te dirijas a las personas que nos siguen aquí en el canal, en Ciencia y la Vida Cotidiana, y nos digas por qué Andrés Páez es la mejor opción que tenemos para la alcaldía de Quito en estas elecciones de 23. Porque no estoy buscando una gloria para mí. Además que la gloria siempre es del Señor. Este no es un tema de vanidad ni de ego personal. Esta es una cuestión de una vocación de servicio de toda la vida. Yo he arriesgado mi vida por el país varias veces para servirlo. Y porque creo en que efectivamente se puede llevar adelante una gran gestión si realmente nos proponemos a hacerlo de manera mancomunada. Y si volvemos a Quito en una ciudad profundamente humana. Y si es que Quito hacemos que sea nuevamente la ciudad de un enorme brillo que lo tuvo años atrás. Y creo que además tengo las suficientes credenciales. Miren, durante 14 años se pasaron buscando cómo meterme preso. Nunca me encontraron nada. Ese es un galardón en mi vida. Se han inventado tonterías. Se seguirán inventando disparates. No crean en las pendejadas que dicen. Se iban a inventar estupideces, campañas sucias. Entonces harán. Pero ¿saben qué? El que tenía jueces, fiscal, policía, senaín, todo en sus manos no me pudo meter preso. Ya saben quién es. Eso significa un galardón en mi vida. Ese galardón lo llevo con orgullo. Y con la bendición de Dios, porque soy un hombre cristiano, católico, que creo profundamente en Dios. Con la bendición de Dios, haremos las cosas bien. Y después de cuatro años podré nuevamente subirme en este carro y bajarme en la calle sin que nadie me reclame por algo incorrecto. Pueden ser que hayan desacuerdos, por supuesto. Probablemente algunos me aplaudan. Tal vez muchísimos otros no me aplaudan. Está bien. Yo no vivo para el aplauso. Yo quiero ser alcalde porque voy a hacer lo que Quito necesita que se haga. A cualquier costo voy a hacer lo que Quito necesita que se haga. Y esa es mi decisión. La gente me conoce. La gente sabe quién soy y sabe que soy un hombre de determinaciones. Yo no me ando por las ramas. Los que me conocen, por eso es que a mí o me quieren o me odian. Porque no soy un hombre de posiciones vacilantes, ambiguas, ambivalentes. No, yo voy a hacer lo que Quito necesita que se haga. Y esa es la promesa. No importa el capital político ni el costo electoral. Voy a hacer lo que Quito necesita que se haga. Y gracias a ustedes, muchos de los cuales están convencidos, y gracias a los que hoy después de esta entrevista se convencieron de que es Andrés Páez el que va a ganar la elección y que con la ayuda de Dios vamos a hacerlo bien. Gracias, Andrés. Y a ti, Pablo, agradecerte por este tiempo que ha sido para compartir tantas cosas. Pero de todo lo que vamos a hacer, oye, te invito a que tres meses después, o sea, después de los primeros 100 días en el municipio, hagamos un carpool contigo. Perfecto. Sí. Y que hagamos una evaluación y una valoración de las cosas que están pasando en la ciudad. Oh, genial, gracias. Yo te tomo la palabra. Te invito desde ya. Gracias, Andrés. Y eso será para mí muy alentador y sobre todo que también me comentes. Claro, como vas a promocionar el programa, me digas, oye, todo esto te está preguntando la gente. Y yo decir, chévere. Perfecto. Qué bueno que me estén. Pégate un poquito para allá para que salgan por acá. Ah, ya. Mira, una hora con 13 minutos. Chévere. No, pues te agradezco muchísimo. Agradecimiento público a Andrés Paez. Gracias, Andrés, por tu tiempo, por tu buena onda, por la buena vibra, por aceptar la invitación de Ciencia en la Vida Cotidiana Carpool, por compartir tus propuestas que tienes dentro de tu candidatura para la alcaldía de nuestra ciudad de Quito. Un saludo grande con todas y con todos. Y esto ha sido un nuevo Carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana. Gracias.